Eh, 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 ese DJ, ¿oíste? Todos los fiesteros con las paredes en el aire Todos los fiesteros con las paredes en el aire ¡Eh, eh, 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 Hoy sale, gira con las guachas Las que llegan a casa sin bombacha Las que llegan a casa sin bombacha Las que llegan a casa sin bombacha Hoy sale, gira con las solteras Y se pinta a rato con cualquiera Dale que se pone Todas las guachas para abajo 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 Abajo, abajo Mirad a esa guacha, me encanta esa guacha Cómo mueve la cacha Mirad a esa guacha, me encanta esa guacha Cómo mueve la cacha Top, 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 top Todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo Todas las guachas para abajo Abajo, abajo, abajo Te voy a romper el culo, culo Y para rico a mover el culo, culo, culo Y para rico a mover el culo Te derraso el culo, 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 culo Mira cómo está la baguncia de este baile Todo remamado y con las manos en el aire Mira cómo está la baguncia de este baile Todo remamado y con las manos en el aire La piba moviendo el culito Bailando este nuevo meñahito Dama gratis Dama gratis va a tocar, las chicas a mergar Moviendo el culito, el culito Moviendo el culito, el culito El culito ¿Dónde está la sangre de vida? Y van la dico a mover el culo Qula-Qulaples Qula-Qula Qula-Qula Ka-Qula-Qula Gracias.